Mira, esta es la seña para el símbolo numeral, y nos damos cuenta de ello por la forma que tiene. De seguro lo has visto en los números de las direcciones que tienen las casas. El numeral también lo usamos para designar los números de teléfono, entre otros. Este símbolo no solo se limita a estos usos, nos damos cuenta que también es utilizado en internet como en la red social de Twitter. Les explicaré un poco más sobre esto. El numeral también es conocido con el nombre de hashtag. Es importante que tengas muy presente su nombre. Pero, ¿cómo funciona el hashtag? Te explicaré. El hashtag nos facilita indagar, buscar e investigar en los diferentes temas de interés en Twitter. Primero, coloca el hashtag al principio de la palabra. Y automáticamente se agruparán todos los tweets relacionados con el mismo tema. Esta acción la puedes repetir con otros temas. ¿Cómo hacerlo? Veamos el siguiente video. ¿Viste lo fácil que es? Ahora, te mostraré un ejemplo con el centro de relevo. Observa. Hashtag centro de relevo. Y no solo funciona así con centro de relevo. Puedes crear tweets con un sinnúmero de temas. Es más, hasta tú mismo puedes crear tus hashtags con temas que tengas curiosidad y así encontrarás toda la información relacionada. Incluso, inventa tus propios hashtags con los temas que te llamen la atención. Y siempre el hashtag debe ir antes de las palabras. Hazlo libremente con cualquier tema. Ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero. No ignores el hashtag. Colócalo al principio de la frase. Si no lo haces, no lograrán las visualizaciones esperadas. Por eso, debe ir antes para ganar más visualizaciones. Segundo. Mira atentamente. No dejes espacios entre las palabras. Quedando escrito de esta forma. Luego de escribir el hashtag, debes colocar todo un nido para lograr más visualizaciones. Tercero. El tema de interés no debe ir todo en letra minúscula. Debes colocar las iniciales en letra mayúscula. Obteniendo más visualizaciones. Así que ten presente estas tres recomendaciones. Ya puedes usar el hashtag en tu cuenta en Twitter. Y recuerda que estas indicaciones te guiarán a la hora de usar la red social con tus tweets. Ingresa a Twitter y empieza a utilizar el hashtag. ¡Gracias! ¡Gracias!